Quiero empezar este video agradeciendo a mi compa Jesús por su aporte, sin él este video no hubiese sido posible, literalmente, no tenía idea de que ya se había estrenado el Snyder Cut ni mucho menos que estaba disponible en Google Play, en fin. En 2016 se estrenó Batman v Superman, cinta de DC Comics que confrontaba a dos grandes de las historietas clásicas de superhéroes, sin embargo, la cinta prometía mucho y dio poco, los fans de DC veían con asombro el arroz con mango que le hicieron a la película y su desgusto creció enormemente en 2017 con la cinta Justice League. Pues no sé qué hicieron las mentes creativas de DC, pero lo que hicieron no tiene nombre, literalmente, no puedes decirle error porque tenían algo de planeación, ni mucho menos mala suerte porque la cinta fue premeditada. En un principio era dirigida por Zack Snyder, hasta que eventos personales y la presión del trabajo se dieron en su renuncia, esto desembocó en la contratación de Josh Whedon, quien hizo cambios radicales a la película, y es aquí donde debemos concentrarnos. Los cambios de Whedon hicieron que los fans se pregunten, ¿qué pasó con las escenas vistas en los trailers? ¿Había algo más en la película? La respuesta fue sí y no, sí porque Snyder tenía otra visión que fue mencionada en varios canales de YouTube sobre la película, no porque los involucrados de la cinta lo desmetían, hasta que se anunció de forma oficial que sí había material extra y distinto al visto en 2017. Por azares de la vida se hizo como que nada pasó, los nuevos directivos de DC contrataron a Zack Snyder y aprovechando el lanzamiento de HBO Max, le concedieron su deseo, el deseo de su hija y el deseo de varios fans. Lanzar el corte original de Justice League, sin bromas, sin arroz con mango y sin ese perturbador efecto especial que supuestamente borraba el bigote de Henry Cavill. Así que con esa larga y resumida introducción, comencemos con la crítica al Snyder Cut y justifiquemos el título del video. El Snyder Cut tiene la misma sinopsis que Justice League del 2017, por si es que alguien no lo sabía, vivía en una cueva o qué sé yo, por lo cual no les diré la sinopsis dado a que a estas alturas ya todos la conocen, pues fue mencionada en todos y digo todos los canales de YouTube sobre cómics o películas, incluso antes de su estreno. Es que en serio, fue tendencia en redes sociales, lo bueno. La narrativa está ok, inicio, nudo y desenlace, el desarrollo de la historia igual, el apartado técnico mejoró y mucho. Una vez dicho lo que suelo mencionar en todas mis críticas, vayamos por algo distinto. La cinta se arriesgó desde un principio, ya que es la primera vez que se corrige una película, siendo en este caso Justice League, y es la primera vez que se estrena un caso como este en streaming. La jugada le salió a favor a todos los involucrados. La película le da más tiempo a la Justice League. Se cierra el arco de la pesadilla de Bruce Wayne, se reciclan escenas perdidas en los trailers de 2017, hay muchas referencias a los cómics y a personajes claves del universo DC, hay cameos increíbles como el del detective marciano o el ya anticipado Joker de Jared Leto, que aquí en tres minutos tuvo una química increíble con el Batman de Ben Affleck. Actores cuyas escenas fueron recortadas o poco hondadas en 2017, aquí vuelven como el comisionado Gordon, interpretado por J.K. Simons, Nudis Volko, interpretado por el gran William Dafoe y la detestable Mera. Lo siento chicos, pero hasta que Johnny Depp no tenga justicia, el personaje de Amber Heard no será mi favorito. Si a esto le sumamos un enfoque más serio, simbólico y característico de Zack Snyder en cintas ajenas al semi-extinto universo DC, pues la experiencia mejora y mejora, ya que parece que Snyder nos está dando guiños a películas como Watchmen o 300. Esta es la primera cinta de DC que entiende y conoce a su público, los fans de DC y seguidores de Zack Snyder, quien merece todas mis disculpas y respetos. En algún tiempo mencioné que él era uno de los responsables del mal funcionamiento de DC en el cine, pero esta película me abrió los ojos. No era él, sino los productores de DC y Warner detrás suyo, quienes le exigían milagros. Esta cinta solo evidencia que Snyder necesitaba más tiempo, la libertad creativa ya la tenía. Aunque claro, tampoco es que darle muchas libertades sería lo mejor, y lo mencionaré después. Culminaré mencionando que para poner toda la carne al asador, el buen Zack Snyder sí que supo concatenar y profundizar cada aspecto posible, como la relación de Batman y la Mujer Maravilla, la resurrección de Superman, el resentimiento de Cyborg y Aquaman, la vida de Barry Allen, etosera, etosera. Lo malo. No son muchas las cosas malas, pero tampoco es que esto signifique que el Snyder Cut es perfecto solo por corregir errores del pasado, sino caería en la sobrevaloración. Para empezar, algunos huequitos en su historia están presentes, como la conveniente aparición de Aquaman ante la primera lucha contra Steppenwolf, las premoniciones de Batman, y la historia del detective marciano junto a la de los primeros defensores de la Tierra, pero bueno, poco afectan a la trama. La narrativa es chévere, pero sigue sintiéndose como propia del género superhéroe, pues no hay mucho que la innove, especialmente porque elementos como la derrota de los héroes, viajes en el tiempo, y un villano detrás de todo ya se vio en la competencia. De ahí a que se critique el hecho de que DC suele manejar mal sus películas. Lamento decir que la película se mantiene porque satisface únicamente a los fans de DC con guiños a los cómics, las películas, y a futuros eventos que nunca veremos porque Snyder confirmó que esta cinta es atractiva. Ajena al universo cinematográfico de DC, y ya que estamos con esto de los fans y los cómics, pues déjenme decirles que a menos que hayan leído algo sobre Batman, Superman, etcétera, hayan visto algunas películas del universo DC, o mínimo sepan quiénes son los personajes de la Justice League, no van a comprender esta película, pues está únicamente vinculada a los fans de DC. No es una película familiar ni para niños porque es bastante compleja y toca temas un tanto serios. Bueno, esta siempre fue la característica de DC en el cine, y respecto a lo que mencioné sobre las secuelas, pues, es una pena que esta cinta sea debut y despedida para Snyder en lo que parece ser el inicio de un nuevo universo. La cinta tiene para más, pero ya veremos si el dinerito le hace cambiar de parecer a Snyder y sus amigos, aunque la pandemia medio que les dificulta eso, y el hecho de que Latinoamérica ame la piratería como que solo desalienta más y más a la idea de ver una continuación del Snyder Cut. Algo que no me gustó de la película, es el innecesario simbolismo cristiano que Snyder plasma en cintas de DC. Aquí lamentablemente no hay excepciones, y por eso veremos a Superman en forma de cruz o a los héroes rodeados por la luz del sol o algo que haga decir que son los salvadores. No es necesario, ya sabemos que son super y que son héroes, nada más. Incluso en una escena, Batman apuesta a tener fe que a dejarse llevar por la lógica que lo caracteriza. Esto sería bueno si no se diera cada rato, poco más, y algún personaje diría cosas como... La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Aunque bueno, fuera de estos aspectos, todo ok. Afortunadamente, la comedia y la seriedad son comedidas. El Snyder Cut no es lo suficientemente dark como para aburrirse, pero tampoco es lo suficientemente alegre como para sentirse raro de la misma forma que presenciamos en Justice League. Esto gracias a personajes como Barry Allen, Alfred o Barry Allen, especialmente Barry Allen. En síntesis, sin tapujos. Del 1 al 10 le doy al Snyder Cut un comodísimo 7, casi casi raspando a 8. Un puntito más que en Avengers Endgame, cuyo video estará en la descripción y en la parte superior derecha. El Snyder Cut era el Justice League que merecíamos en 2017, pero la cual se nos privó por varias razones. Bueno, da gusto saber que se mejoraron algunas cosas, especialmente lo del bigote de Henry Cavill. Y es chévere que implementaran un poquito más de intensidad en las batallas y música, pero como ya he mencionado, esto no quiere significar que la película sea perfecta, satisface a los fans y todo, pero más allá de eso, es otra cinta de superhéroes. Si quieren apoyar a la película, entonces tienen las siguientes opciones. Si vives en México, opciones te sobrarán, ya que tienes a la tienda Prime Video, Claro Video, Cinepolis Click, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Easy, Total Play y Mega Cable. Si no vives en México, entonces tienes a la vieja confiable Google Play, Apple TV y DirecTV. Estados Unidos tiene HBO Max y nada más. De ustedes depende que esta cinta triunfe o caiga, y no le hagan caso a los haters de DC. Como dijo un gran sabio, los de afuera son de palo. Está de más decirle que esto solo aplica a aquellos que lanzan hate por lanzar. Pueden dejarme en comentarios sus opiniones sobre la película. ¿Les encantó? ¿Creen que tendrá una secuela? Dejen sus respuestas que yo los leeré con gusto. Y listo. Eso sería todo por esta ocasión. No voy a decir las reglas porque estoy apresurado en terminar un video, así que este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!